Una canción original del maestro Juan Carlos Cadina llamada Pisando el Fuego Pisando el Fuego y la Tierra Yo me he dado cuenta que todo ha cambiado Que la sonrisa del viento, la noche y su brillo Se están apagando Y viven escondidos en retazos de praderas Huyen de la codicia que ha dejado bosques Llenos de miseria Pisando el fuego y la tierra Han visto mis ojos del verdor profundo De las miradas de un bosque que escapa del frío Moderno de un mundo Que ataca sus dominios Arrebatándoles la vida Sembrando un mar de arena De donde los peces Emprenden partida Se da un corazón lejano Que por él vivimos Sin pagarle nada Se da una sonrisa dulce Que espera nacer Sin ser apagada Se da un corazón abierto Que espera tu mano desinteresada Se da la vida que espera Tus brazos abiertos El nuevo mañana Pisando el fuego y la tierra Han visto mis ojos del verdor profundo De las miradas de un bosque Que escapa del frío Moderno de un mundo Que ataca sus dominios Arrebatándoles la vida Sembrando un mar de arena De donde los peces Emprenden partida Pisando el fuego y la tierra Yo me he dado cuenta Que todo ha cambiado Que la sonrisa del viento La noche y su brillo Se están apagando Y viven escondidos En retazos de praderas Huyen de la codicia Que ha dejado bosques Llenos de miseria Se da un corazón lejano Que por él vivimos Sin pagarle nada Se da una sonrisa dulce Que espera nacer Sin ser apagada Se da un corazón abierto Que espera tu mano desinteresada Se da la vida Que espera tus brazos abiertos El nuevo mañana Se da un corazón lejano Que por él vivimos Sin pagarle nada Se da una sonrisa dulce Que espera nacer Sin ser apagada Se da un corazón abierto Que espera tu mano desinteresada Se da la vida Que espera con brazos abiertos El nuevo mañana Cosmetsen Loz Noz Loz 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 Gracias por ver el video.